¿Sentís que algo cambió a partir del diagnóstico? En principio hubo un gran sentimiento de alivio, ¿no? Yo en ese momento me acuerdo que escribí y dije, pasé de bicho raro a genio en 30 segundos. Una de cada 36 personas tiene una condición del espectro autista. Sumate a la charla. Suscribite a nuestro canal. Aquí y ahora, un programa de Panacea.